¡Suscríbete al canal! Un clic radio, la gigante del deporte. Vive toda la pasión del fútbol profesional colombiano con la emisora de los junioristas. ¡Junior, a un clic! Con el relato de Carlos Arcón, el halcón de la narración. ¡Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo gol! El halcón de la narración. El análisis y los comentarios de Jordana Humada, Álvaro Pérez y el apoyo periodístico de Santiago Cantillo. Dirige Keila Cárdenas. El fútbol profesional colombiano con Junior se vive con la emisora de los junioristas. ¡Junior, a un clic! Sintonizanos conectándote a través de www.junioraunclic.com y descarga nuestra aplicación Junior a un clic a través de la Play Store. Tecnicor, la institución líder en carreras cortas le ofrece lo mejor en el 2022 para que se capacite. Contamos con todas las medidas de bioseguridad. Tecnicor, informes 344-2568. Somos el sistema AIR. Aquí solo hay talento, creatividad, profesionalismo y dedicación al desarrollo de un periodismo libre, sin fronteras. Alianza Internacional de Radio sigue sumando más y más y más emisoras. Con información y entretenimiento para millones de oyentes en el planeta. Estamos caminando en un sueño de comunicación, hecho realidad. AIR es presente y futuro. AIR es mundial. Toda la información de tu equipo del alma, mucha música, está aquí, a Utric Radio. Más tiburona que siempre, Junior, a Unclic Radio. Más tiburona que siempre, Junior, a Unclic Radio. Los conceptos emitidos en el siguiente programa son exclusiva responsabilidad de sus productores. A Unclic Radio no se hace responsable de los mismos. Hola, hola, hola. ¿Qué tal? Un saludo cordial para todos nuestros seguidores. Gracias por estar en sintonía con nosotros a través de A Unclic Radio y este, su programa La Entrevista, también a través de nuestro canal de YouTube, ML Alvear Cueto Sport TV. La manera diferente de ver a tus ídolos en acción desde otra perspectiva. Aquí, sin perdernos el día a día de los entrevistados, también buscamos la forma de que usted vea el perfil ese que pocos conocen del ídolo, del personaje del momento. Sin duda, es algo que valoramos nosotros, el apoyo por parte de ustedes. No dejes de suscribirte también en mi canal de YouTube, ML Alvear Cueto Sport TV, activar la campanilla de notificaciones para que te llegue al instante toda la programación deportiva, nuestros comentarios, nuestros contenidos, para que estés al tanto del maravilloso mundo del deporte, de la actividad muscular. Hoy tenemos un invitado muy especial, una persona que se metió en el corazón de los hinchas del buen fútbol. Un atacante que despertó siempre el interés, especialmente de los equipos de la costa, en el Unión Magdalena, en el Junior de Barranquilla, en dos oportunidades. Y fue ídolo en el Atlético Nacional. Después, en el fútbol del exterior, dejó una huella imborrable en el fútbol chileno y también en el fútbol de la MLS. Para mí es un placer a esta hora presentar, nada más y nada menos, que a don Alex Comas. Alex, bienvenido, ¿cómo te va? Un abrazo. Bueno, buenos días, ¿no? Para ti, Em, y agradecerte por esta invitación. Y bueno, aquí para atender todas tus preguntas, ¿no? Oiga, se ve bien, no parece que hubiera pasado algo en los días anteriores, ayer por lo menos, ¿no? ¿Hasta qué hora se quedó con el Arturo? No, no, temprano, con hasta las 12, creo. Ah, pero qué bueno, qué bueno. Alex, en sus ratos libres, es de eso de, tengo que decirlo abiertamente, a mí me encanta el billar. Ayer tuve la oportunidad de compartir un rato con Alex. Esta invitación estaba, digamos, pendiente desde hace rato, pero en su momento Alex estaba asumiendo el rol de entrenador de un equipo en Ciénaga, en la primera C, eso fue el año anterior. Y por fortuna, después de tanto tiempo, tuve la oportunidad de ayer de compartir con él y de reactivar el tema. Le preguntaba, a mí en mis ratos libres me gusta el billar. ¿A usted qué le gusta en sus ratos libres? Bueno, o sea, la verdad, muy poco me gusta lo que son esos juegos, lo que es el billar, lo que es el dominó, no me gusta. Pero tengo, todos mis amigos, mis mejores amigos, les gusta, por decir, a Arturo les gusta el billar, y a Ángel, que es mi compadre, les gusta el dominó. Yo los acompaño y todo, pero no soy muy cuidado a estos deportes. Correcto, así es. Hay una, por lo menos en las concentraciones, cuando usted estaba como jugador, había, hoy en día, el PlayStation y ese tipo de cosas, en su época, ¿cómo era? No, se jugaba mucho, por decir, acá en la costa se jugaba mucho el dominó, cuando tuve la oportunidad de estar en junio. Pero, como tú lo dices, jugué muchos años en la ciudad de Medellín, y jugué más que todo en el interior, y allá son muy dados lo que son las cartas, pero tampoco me llamó mucho la atención jugar eso, y lo que hacía era ver mucha televisión, y dormir, que era lo único que podía hacer uno en esos tiempos. Bueno, no estamos hablando de una época remota, pero quizás la televisión no era como hoy en día, que mostraba tantos partidos de fútbol al tiempo. ¿Era más complejo el tema? Sí, sí, indiscutiblemente, o sea, tenía uno que ver los partidos muy temprano, y a esa hora uno estaba dormido, lo que era lo de la liga italiana, que en ese tiempo era lo que más se pasaba, y pues, a nivel local, tú recuerdas, solamente se pasaba un solo partido, y en ese tiempo se jugaba a las 11 de la mañana, entonces, la verdad que no había muchas posibilidades de ver partidos en esos tiempos. Era más complejo. Yo se lo pregunto, porque recientemente hablamos con el pibe Valderrama, y él hizo una comparación en torno a lo que se está viviendo con Luis Díaz, y lo que en su época se vivía con Faustino Asprilla, es decir, madrugábamos los domingos en esa época para ver los partidos del Tino. ¿Pasa algo similar con la moda hoy de Lucho Díaz en el Liverpool, por lo menos a ti? Sí, sí, la verdad que uno le llama mucho la atención, bueno, a mí, que ya yo veo el fútbol de pronto de otro punto de vista, o sea, me gusta más verlo, porque es un equipo muy demasiado táctico, los jugadores prácticamente lo manejan a la perfección, y uno aprende, ¿no?, o trata de aprender de todo eso, pero lo que ha levantado el interés de este muchacho Luis Díaz, o sea, uno ve a los niños, ve a la gente igual, como dice el pibe, o sea, así, uno vamos a ver al Tino cuando el Parma, que había que levantarse temprano, entonces, la verdad que este muchacho ha logrado levantar ese interés nuevamente en uno, pues, para verlo jugar, porque la verdad es que da gusto verlo jugar. Hoy ganaron uno a cero, ahora en la mañana fue el partido y ganaron uno a cero, tuvo presencia Luis Díaz en el compromiso. Alex, usted vio mucho fútbol antes de ser futbolista, luego como futbolista y ahora como entrenador. Le pregunto, ¿el fútbol ha evolucionado? No, para mí es igual, lo que pasa es que ahora es más físico, es más atlético, ahora se le encomiendan más tareas a los jugadores, por ejemplo, antes por lo general a los jugadores que iban por las puntas, ahora se dice por las bandas, se le decía que por lo menos llegara hasta la mitad del campo, que copara un espacio, pero ahora no, ahora ya tú ves un día que te vas a defender y después sales a atacar, entonces, de ahí de que el fútbol ahora hay que estar muy bien preparado físicamente para jugar fútbol en estos tiempos. Es cierto, es más de eso. Y en esa línea, Alex, porque es un fútbol más físico, ¿le permite al entrenador, de una u otra forma, apagar la famosa figura del 10? No, yo creo que si tú te pones a ver Liverpool, el equipo de Liverpool, ellos prácticamente, como son tan atléticos y basan su juego por las bandas, entonces tratan de desaparecer el 10, pero si tú ves estos volantes de marca, este muchacho, Thiago, el otro, Fernandinho, creo que es que se llama, son jugadores que te pasan la pelota, te hacen un cambio de frente, entonces prácticamente los volantes de primera línea se convierten en pasadores, entonces son más 10 que de volantes de marca, ¿no? Claro, y mire lo que pasó, no sé si tuvo la oportunidad, creo que sí, de ver el partido entre Oriente y Junior, sacaron a Jesús y entró Ángel, y fue eso lo que usted está diciendo, un volante de marca, hacerla de pasador también. Sí, porque son los que dan el primer pase, son los que salen a recibirle a los centrales, son los que por ahí te manejan prácticamente el partido, los ritmos del partido, entonces son funciones, por eso te digo, ahora a los jugadores se les encomiendan más tareas, pero a la final para mí el fútbol sigue siendo, o sea, es el mismo objetivo, tratar de hacer un gol y tratar de que no te lo hagan, ese es el fútbol. Ya la forma y los jugadores que tú tengas, bueno, ya tú les vas inculcando lo que hay que hacer, pero para mí el fútbol, o no, no es que, no, que cambió, no, sino que ahora es más atlético y ahora le toca a los jugadores, por ejemplo, esos extremos, hacer esos recorridos largos, que son casi de 100 metros, ya los volantes seis, pues antes teníamos nada más Lucho Grau, que daba patada, ahora no, ahora tienen que saber jugar, filtrar una pelota, hacer un cambio de frente, entonces se les ha puesto más tarea a los jugadores. Así es, Alex, en tus equipos, bajo tu filosofía como entrenador, ¿es ese el deportista más atlético que un volante 10 neto, que un volante 6 neto? No, a mí me gusta, si tengo ese jugador, por ejemplo, en Ciénaga yo tenía un jugador que daba gusto verlo jugar, pero que no era atlético, entonces yo lo que trataba era de ponerle jugadores al lado de él que fueran atléticos y que coparan de pronto los espacios que él no podía llegar a copar, entonces eso va también mucho en los jugadores que tú tengas, pero el fútbol de hoy es atlético, o sea, ya ese jugador que solamente la espera, que solamente juega con el balón, ya eso ya no existe, o sea, porque todos ahora hay que correr, todos los 11, y uno que no corra ya deja un espacio y ese es el espacio que aprovecha el contrario. Bueno, y ese es el arquero. Y eso, y eso. Alex, así es. Alex, cuéntanos cómo fue esta reciente experiencia como entrenador en Ciénaga, cómo se armó el equipo, cómo se diseñó ese proyecto, qué sucedió al final. A ver, a veces cuando la gente crea un proyecto, por ejemplo, cuando yo llegué, Ale, con que pase la primera ronda nos vamos contentos todos, entonces, porque mucha gente cree que solamente jugar fútbol es entrar a una cancha y listo, ¿no? Entonces, bueno, llegamos a Ciénaga, vamos a ver, hay que conocer el entorno de los jugadores, los hábitos, los jugadores en lo primero, pues, cambiarle, como digo yo, esa mentalidad de que hay que correr, de que hay que entrenar, que solamente no es ir, porque en esos pueblos, o la mayoría de pueblos de la costa, solamente nos acostumbramos a ir los domingos a jugar. Ellos, por ejemplo, hacen un torneo intermunicipal y ellos solamente se reúnen los domingos y van a jugar, y de ahí no, bueno, entonces, primero, cambiarle los hábitos, muchacho, venga, hay que entrenar, muchacho, es todos los días, no es un día sí, dos días no, en fin, y más, una de las dificultades que nos encontramos era que la mayoría trabajaban. Entonces, todo eso había que acomodar. Pero digamos que tú arrancas, es decir, ¿qué, como cuatro meses antes del comienzo de las competencias? No, yo llego faltando, faltaban exactamente dos meses, pero dos meses, los cuales tuve que ir, escoger jugadores, no todos eran de Ciénegas, sino habían de Tucurinca, había de Río Frío, bueno, prácticamente hicimos un recorrido por ahí, cogimos los jugadores, y como después te digo, no, habían problemas graves, y bueno, tratamos de cambiarle la mentalidad, de irlos a buscar, porque era difícil, no les gustaba entrenar. No era que no les gustaba, era que nunca lo habían hecho. Entonces, venga, para jugar fútbol hay que entrenar todo esto, hay que hacer trabajo físico, hay que hacer trabajo técnico, hay que hacer un trabajo táctico, porque, o sea, tácticamente no lo hacían. No tenían el conocimiento, digamos. No lo hicieron durante muchos años, porque, bueno, era un equipo joven, pero ya un muchacho de 18, 19 años tiene que saber trabajar tácticamente, entonces había que enseñarle como los niños. Pero bueno, fue un, fue una experiencia bonita, porque, porque logramos cambiar muchas cosas, ayudamos a muchos muchachos a sacarlos de sus problemas sociales que tenían, y yo creo que hoy en día, pues, para mí, este año, este equipo va a ser uno de los equipos más fuertes del torneo, porque no cambiaron muchos jugadores, a lo contrario, trajeron jugadores que el año anterior nosotros no tuvimos, como fue la falta de delanteros, nosotros no tuvimos casi delanteros. ¿Pero no cumpliste, no cumpliste la meta de pasar la siguiente ronda? No, yo llegué casi hasta la tercera ronda. Correcto. A mí, yo voy a Valledupar, que fue otra de las cosas que también me criticaron mucho, que es en el Matamata, y ellos me criticaron porque yo fui muy defensivo, en la ciudad de Valledupar, donde perdí, faltando 10 minutos, perdí 1 a 0. Y bueno, yo dije, acá en Ciénaga, yo tengo que voltear el marcador. Ganamos 1 a 0, tuvimos 5 o 6 oportunidades de gol, no las concretamos, y ya, bueno, ya después en los penaltis no tuve la fortuna, y nos eliminan en los penales, en la tercera ronda. Entonces, ¿faltaba cuánto para llegar a la final? No, eso eran, faltaban como 3 rondas más. Correcto. Pero la gente que manejaba el fútbol allá decía, no, es que ya vamos a ser campeones. Y yo le decía, no, yo le decía, vea, esto apenas es el primer pasito que estamos dando. Alex, pero mi pregunta es, si tú, de una u otra forma, por lo que te escucho, por todo el proceso que hiciste, por cambiarle el chip a los muchachos, y si la gente se metió en el viaje, es decir, pasaste la primera ronda, que era lo mínimo que te pedían, la gente como que se enamoró, se enamoró, pero ¿qué pasó al final? ¿Por qué no siguió? Hombre, lo que pasa es que eso también allá es, uno de los dueños del equipo, o sea, este año me dice, Alex, mira, yo me reúno con ellos, íbamos a salir otra vez, llaman a los muchachos, alcancé a trabajar con los muchachos, y después me llama y me dice, hombre, Alex, mira, vamos a tomar una decisión, vamos a darle la oportunidad a Vilarete y a Didi Valderrama, y bueno, esa es la decisión que hemos tomado, y bueno, de todas formas, muchas gracias a todos, quedamos como amigos, y bueno, nos vinimos. ¿Hubo alguna zancadilla o qué? No, 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 simplemente que yo soy muy amigo de los dueños, y yo sé por qué lo hicieron, y bueno, yo les dije, bueno, tranquilo, sigan, sigan, y ojalá les vaya bien, y por ahí les está yendo bien, entonces... Pero, qué pena, qué pena, Alex, pero te lo tengo que preguntar, ¿por qué lo hicieron? Porque, bueno, la decisión de ellos era querer ayudar a otras personas, ¿no? Y yo dije, bueno, listo, esa es decisión de ustedes, y bueno, demanda capitán, no manda marinero, dice, es un amigo mío. Un amigo de todos, quizás. Bueno, el equipo se llama, ¿cómo? Caimanera, ¿no era? Los Caimanes. Los Caimanes, usted lo dirigió junto a la Puya Zuleta. Creo que, si no estoy mal, era la primera experiencia de ambos en un fútbol competitivo, competitivo, es decir, primera C. Sí, claro, claro. A esa categoría, sí. Correcto. Había estado hasta su 20, pero nunca había dirigido la C. Así es. Bueno, pero de todas maneras queda la satisfacción de que se hizo un buen papel y que seguramente quedaron las puertas abiertas. A propósito, ¿el teléfono ha sonado por lo bueno que fue su actuación el año anterior en busca de trabajar en algún equipo? No, yo ahora mismo, bueno, me llamaron a ser el director de la Escuela Académica Italiana. Estoy trabajando directamente con la categoría sub-17 Torneo Nacional. También tenemos la C, pero la C, bueno, la C la maneja el profesor Ova con Ángel Pizarro. Y yo me he hecho más énfasis en los sub-17 porque, pues... Eso es aquí en Barranquilla, ¿no? Sí, sí. Estamos trabajando en esa categoría fuerte porque la idea es tratar de poner uno o dos jugadores en el exterior el próximo año. Entonces, he decidido trabajar con esa categoría sub-17. Correcto. ¿Te ha gustado más trabajar en esto del fútbol base? No, la verdad no. Yo creo que me gusta más trabajar a nivel más competitivo, donde ya uno... Donde ya el jugador está formado, está hecho. Sí, que uno trate ya más con gente más grandecita. De pronto, trabajar en categorías, como tú lo llamas, base, es difícil. Es difícil y es un poco más complicado porque tienes que saberle llegar más al joven. Es una edad complicada donde ellos creen que todo es fácil y que solamente con jugar. Y entonces tienes que tener... O sea, yo digo, yo siempre he dicho, tienes que ser más psicólogo que entrenador. Entonces, es bastante difícil trabajar en estas categorías. Correcto. Me imagino. Y pelear también con la irreverencia de los chicos, porque a esa edad, Alex, y usted que fue jugador, lo vivió, es mucho más complejo tener que lidiar a jóvenes que tienen hambre de convertirse en Luis Díaz, de convertirse en figuras como ustedes y que no entienden que es paso a paso. Sí, sí. Eso es lo que yo más énfasis le hago a ellos y les digo, ¿no? Que no crean que Luis Díaz llegó y ya está ahí o en el caso de uno personal que uno compró eso en la Olímpica y ya listo, se fue. Yo le digo, no, todos hemos vivido todas esas situaciones. Luis Díaz se lo trajeron de la Guajira, a mí me llevaron para Medellín. Vivimos todas las mismas dificultades de estar viviendo en una casa hogar o de pronto por ahí en alguna casa de familia donde uno no tiene para el pudo, donde uno se tiene que ir a pie. En fin, todas estas cosas, abandonar a su casa a temprana edad. Todo eso le hago yo énfasis a esos muchachos y que, bueno, el que mejor haga las cosas, el que mejor se porte, el que mejor haga su trabajo va a tener su recompensa. Y pues eso es lo que ha vivido este muchacho y lo que vivimos todos, porque yo digo que todos hemos pasado por todas estas dificultades y lo que nos ha llevado a llegar a ser profesional y a triunfar es la perseverancia, la disciplina y, bueno, y sobreponerse uno a todas esas dificultades que se le presentaron durante su comienzo. Así es. Alex, antes de irnos a la pausa quería preguntarle, ¿usted está trabajando bajo su experiencia como futbolista, bajo su experiencia de hombre de fútbol o se ha tenido también que capacitar para poder asumir ahora esta función de entrenador? No, no, yo, gracias a Dios, tenemos todas las licencias. Solamente me falta la licencia PRO, que es para dirigirla a nivel profesional. Esa fue la donde estuvo recientemente Bolaño, Fiorillo, allá en Medellín, con Mackenzie. Sí, sí, señor. Ellos tuvieron la oportunidad de hacer la PRO. Yo tengo la licencia hasta la A, que es la que nos permite dirigir hasta categoría sub-20 y primera C. Y, pues, ya anteriormente, ya Nacional me había hecho la invitación para capacitarnos en diferentes congresos para dirigir. Y, bueno, cuando estuve en Chile, también tuve la oportunidad de capacitarme. Después tuve un tiempo, gracias al señor Miguel Parejo. ¿Y a qué es la vía de Miguel? Bueno, ahí trabajando siempre en sus cuestiones políticas. Pero, bueno, también tuvo la posibilidad, me mandó a estudiar también a Chile. Y ahí vamos, vamos, vamos a ver para ver si de pronto hacemos esa licencia PRO, que es la única que nos hace falta. ¿Para dirigir en el fútbol profesional colombiano se necesita esa licencia? ¿Es obligatoria? Sí, sí, sí. Ya es obligatoriamente hacerla. Lo que pasa es que yo siempre he dicho, o sea, uno tiene que capacitar y aprender y más nuevas, estas nuevas metodologías de trabajo que se están presentando. Entonces, uno tiene que estar actualizado sobre todo, pero vuelvo y te repito, yo soy de los técnicos viejitos. A mí me gusta, yo fui alumno del difunto Toño Rada, de los Juan José Peláez, o sea, a mí me gusta de los Bolillo Gómez. Yo voy más por, por esa línea del mismo profesor Zurdo López, que la gente decía que una cosa, pero yo en el fútbol, bueno, yo me encontré dos técnicos que fueron, que me dejaron marcado. No se me adelante, Alex, no se me adelante porque esta primera media hora quería hablar de su actualidad, de cómo veía el fútbol, cómo nos lo analiza ahora como entrenador. No se me adelante que ahora sí vamos a hablar de lo que el fútbol le dejó, su paso por Chile, por Estados Unidos, y por ahí que había algunas fotos cuando usted jugaba en el Atlético Nacional. Vamos a hacer una pequeña pausa, mi querido Felipe Rueda, que está en nuestra consola de audio. Vamos a hacer la primera pausa y ya venimos con este gran invitado, Alex Comas. Energía Solar. En Tecnoglass, Allusions y Energía Solar, ES Windows, la calidad lo es todo. Con tecnología de vanguardia, rigurosos procesos de manufactura y la mejor mano de obra, transformamos vidrio y fabricamos perfiles, ventanas y fachadas que han conquistado los mercados más exigentes de Colombia y el mundo. Tecnoglass, Allusions y Energía Solar, ES Windows, el poder de la calidad. Con bilingüismo en todos los colegios públicos. Así sí paga, paga. Con becas universitarias para los pelados. Así sí paga. Paga tu impuesto predial con un 5% de descuento hasta el 31 de mayo. Bueno, nos ha llegado un comunicado de la Fundación Tecnoglass en donde nos hablan de lo que fue el evento que ayer con la presencia de más de 3.000 niños y niñas se llevó a cabo en la ventana al mundo. Fue un evento mágico para alegrar la tarde con la Fundación Tecnoglass en esta fecha tan especial que es la del Día del Niño. Desde las 4 de la tarde, 3.000 niños asistieron a este evento dejando una nota más que espectacular. Ya usted no tiene niños, ¿verdad? Pequeños. Alex. Sí, 12. 12 años. Ah, bueno. Niña, porque usted fue hombre bueno para las niñas, ¿no? Sí, señor. ¿Cuatro? Cinco. ¡Wow! Pero cinco buscando el varón. Sí, señor. Le pasó igualito a Fallo Poveda, pero se quedó con tres. No, ya cinco y nada. Bueno, eso es lo bonito. Nuestros hijos realmente es la luz de nuestras vidas. Alex, ¿en qué momento sintió usted en el fútbol que tocó el cielo con las manos? A ver, o sea, en estos días le hablaba yo a los muchachos y yo creo que eso fue algo que me ayudó mucho a mantenerme muchos años en el fútbol. O sea, que yo, yo les decía, yo nunca me creí que yo era bueno. Yo siempre pensaba de que algo faltaba, algo faltaba, algo me faltaba y eso me llevó a mantenerme en los equipos. Por ejemplo, en un equipo como Nacional, tantos años que yo decía, no, tengo que superarme el año para el que viene, voy a hacer más goles, voy a hacer esto. Y nunca me creí, la verdad, nunca creí que, hermano, ya después que uno se retira y después que uno, bueno, eso me pasó a mí. Cuando ya yo me retiré, que me llaman de Nacional, que voy por los, que la gente me dice, oye, qué goleador fuiste tú, cabeceabas bien, no sé qué. Entonces, ahí es donde yo digo, bueno, se hizo algo bueno de que la gente te lo reconoce. ¿Usted estuvo, usted estuvo en dos, en dos épocas con Nacional o una sola? No, yo tuve, lo que pasa es que yo voy a Nacional, la primera vez voy a Nacional, no sé si tú recuerdas, porque, ajá, como tú eres tan joven. Hubo un año que, de los equipos que quedaban eliminados, podían escoger un jugador, los equipos que clasificaban. Entonces, a mí, en el año 94, me lleva Nacional a la final. Y Nacional marca 13 goles en la final y yo marco 8. Mira, mira esa foto. ¿Ese es el Nacional que tú dices? ¿O eso fue después? No, ese Nacional ya es 98, 99. Calero. ¿Quiénes son los que están ahí con usted, Calero? Ahí está Calero, un muchacho Valencia. Ahí está el Chaca Palacio. Chaca Palacio, Totono Durizale, el difunto Lucio España. Ahí está el Ferri. Ferri Zambrano, Dumarrueda, Mijuca Mosquera y Pedro Álvarez. Correcto. ¿Eso fue año 98? 98, 99 creo que ya era. ¿Y usted la historia que nos está refiriendo fue en qué año? Año 94. 94, perfecto. Sí, año 94. Era el goleador del campeón. Llegas, te quedas como goleador y ¿qué pasa después? Bueno, ya a mí me va muy bien en Nacional. Salimos campeón. La hinchada y la directiva, pero Nacional ese año no tenía los recursos para comprarme. ¿Y tú eras jugador de quién? Yo era jugador del deporte esquindío. Correcto. Pues el junior me había vendido alquindío. Porque supuestamente, bueno, eso me lo dijeron a mí ya después. El técnico del momento dijo de que, ¿cómo que se llama? De que me vendieran, de que, para que pudieran recuperar algo de la plata que habían invertido en mí. ¿Ese quién fue, Comesaña o el Pisces? El profe Codesaña. Yo me voy para Quindío, salgo goleador del campeonato, después voy a Nacional y también hago muchos goles de Nacional, salimos campeones. Y bueno, los directivos de Nacional me llaman y me dicen que no van a hacer uso de la opción de compra porque ellos no tenían los recursos en ese momento. Correcto. Y bueno, ya yo me vengo para Barranquilla. Alex, tú, perdóname Alex, tú debutas con el Unión, ¿cierto? Sí. De la Unión tú pasas al junior. Oh, yo hago mi debut profesional con el Medellín. Correcto. En el año 90. De ahí, de ahí, mire, aquí encontramos uno. Ese fue el Nacional donde usted llegó y fue goleador, que fue campeón al final. Sí, ese es el año 94. Y de la marca Conga. Tenía rato que no veía esa marca. Bueno, usted después del Medellín pasa a la Unión, ¿así fue? Sí, porque llega el profe Comesaña a Medellín y ya yo llevaba dos años ahí. Yo llegué a Medellín a los 18 años. Correcto. Y ya yo llevaba dos años ahí y no había tenido mucha... Debuté en el 90 y después volví a jugar en el 91. Así es. Y me dicen... Hablo con el profe Comesaña. El profe Comesaña lleva al difunto Calanche Zulbarán. Y bueno, yo hablo con él y le digo, profe, si usted no me va a tener en cuenta, ayúdenme a ir a un equipo donde yo pueda actuar, donde pueda jugar. Bueno, y ahí conozco a... Él me presenta con el señor Enrique Chasman. Y entonces el señor Enrique Chasman es el que me lleva a mí a la Unión Magdalena. Vea, aquí está la foto con el Unión. Para mirar toda la foto y mirar a los jugadores. Oiga, era un Unión bueno. Era una banda buena, mire. Claro. Yo Vida Fuente. Ahí está el chino González Scott. El chino González Scott, Flaminio Rivas, que después estuvo también aquí conmigo en Junior. Sí. Y el único argentino que yo he conocido con el pelo malo, Marcelo Ibáñez. ¿El único argentino qué? Con el pelo malo. ¿Y el calvo quién era? Guillermo Serrano. Ese fue el jugador que me enseñó a mí a cabecear. Ya. Oiga, ahora que veo la tribuna así llena, ¿así eran todos los partidos de la Unión en el Eduardo Santos en tu época? Ese año sí. Es que ese año el Unión tuvo, tuvimos un buen año. Yo creo que solamente perdimos, si no estoy mal, con el América de Cali. Correcto. Pero el América de Rincón, creo que fue el único partido que perdimos ahí de local. Así es. Pero ese es un equipazo. Alex, tú... Como decía yo el... Correcto. Digamos que lo que debe ser normal es que tú siendo de acá, tendrías que haber debutado con Junior, pero bueno, debutas en Medellín, triunfas luego en el Unión, luego vienes a Junior. Pero mi pregunta es, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué no fuiste, digamos, ese ídolo inmancable de la afición? ¿Qué sucedió? No, aquí lo que pasa es que yo siempre he dicho que aquí en Barranquilla le gusta el jugador vistoso, el jugador gambeteador, el jugador ese que te hace un túnel, en fin. Y yo cuando vine a Junior, primero, no era un jugador vistoso. ¿Tú llegaste a Junior en el 94, fue? No, yo llego a Junior, yo llego a la Unión en el 92, pero yo salgo goleador de la Copa Mustang 1, Junior vende a Valenciano y entonces Junior va y me compra a mí al Medellín. ¿No será que la responsabilidad que te dieron, de una u otra forma, de reemplazar al Bombardero, te dio muy fuerte? No, yo, como te digo, o sea, yo me pongo a ver las cosas, yo llego a Junior a reemplazar a Valenciano y en el segundo semestre, usted sabe que antes era Copa Mustang 1 y Copa Mustang 2, yo llego a la, en la Copa Mustang 1 salgo goleador, Junior me compra, hice 12 goles y no estoy mal en el Unión. Vengo a Junior y me encuentro otra vez con Comezaña, Comezaña conmigo muy pocón, pocón, y con todo y eso marco 14 goles. Correcto. Y bueno, y la gente, y aparte a mí lo que me marca en Junior son esos dos penaltis que voté contra Millonario, que perdí el botín de oro, pero si no yo hubiera salido botín de oro con 20 años, porque lo que yo tenía eran 20 años. Alex, y eso, eso, eso quizás fue la, fue lo que le sirvió a la gente para literalmente castigarlo, por decirlo así. Sí, porque la gente todavía es la hora y todavía me, yo me encuentro gente y todavía, como, como, como que, joa, pero era que tú tenías que ser goleador, si tú, nada más era un penalti que tenías que hacer. O sea, la gente te cobra todavía eso por ventanilla. Sí, todavía, y a donde me ven, joa, yo me acuerdo, yo me acuerdo que tenías que hacer ese gol, un gol nada más te faltaba, pero... Pero por los dos penales. Sí, porque era que yo tenía que hacer un solo gol, pasé goleador del fútbol colombiano, uno, y me quedaban dos partidos. Ajá. Y esa noche, pues, no lo pude lograr, y eso me quedó marcado, y la gente quedó marcado conmigo, y, y, y bueno, al final, en el año 93, en el segundo torneo, tomo la decisión de, de, de volver otra vez a la Unión, porque, pues, Comesaña no me ponía, yo veía que, eh, me estaba quedando, entonces yo le pedí a, al presidente, a, a Antonio Char, que me, me, me prestara, porque yo quería jugar, y bueno, me prestaron a, a Luton otra vez, y ya no, no, ya en el año 94, me, es cuando me venden a, al Quindío. Correcto, bueno, usted, eh, eh, Medellín, Unión, Junior, Quindío, eh, después del Quindío, se va para, eh, Nacional nuevamente? No, yo, eh, yo tenía todo listo, con, 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 con el señor Enrique Char, ya me tenía vendido a, prácticamente al Veracruz de México, y, y, y recibimos una llamada, donde, donde se nos informaba de que yo había sido vendido a la América de Cali. Caramba, Junior. Ya, bueno, pudimos, llegamos a la ciudad de Cali, y, 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 y ahí firmé con el América de Cali. Estaba en esa época, el, el tema del, del cartel de Cali, del, de la vinculación del narcotráfico con el fútbol? Sí, claro. Alex, ¿te tocaron la, te tocaron la puerta en algún momento, como para incentivo? No, eso, siempre, sí, ya, nosotros en la América de Cali, eh, aparte de nuestro sueldo, teníamos siempre, premios especiales, por ejemplo, cuando jugábamos el clásico, era, eran premios especiales, para que hiciera gol, para que ganara, lo mismo cuando íbamos a, a Bogotá. O, cuando jugábamos contra Nacional y Medellín, eso eran partidos especiales, ¿no? Correcto. Y quedaron campeones, ¿no? No, con América no, con América, eh, yo llego a América, duro los primeros seis meses, y, la verdad, no, no me gustó el ambiente, no me gustó, o sea, yo quería jugar en Nacional, yo quería jugar en Nacional, yo, los primeros seis meses me dio muy duro, y, y aparte que eran dos instituciones totalmente diferentes. Así es. Entonces, eh, hablo con el dueño de la América, y le digo que, que no, que no voy más, que no voy a jugar más en el equipo, y bueno, él toma la decisión, me dice, bueno, no va a jugar en el América, pero tampoco va a jugar Nacional. Eh, te va a llamar un empresario, en diez minutos, y, y arréglate con él, y bueno, me llamó el señor Carlos Quieto, y fue cuando me mandaron al San Lorenzo Almagro. Ok, ahora sí, hablemos entonces de, de, rápidamente, viejo Alex, para que no nos coja el tiempo, eh, en el fútbol internacional, ¿cómo fue quizás esa experiencia en Argentina, en Chile, en Estados Unidos? Bueno, en Argentina fue durísimo, en Argentina, te digo que no me pude adaptar, el frío me dio muy duro, yo llego en invierno, eh, fútbol totalmente diferente, eh, duro solamente seis meses, regreso a la América de Cali, ya, y, y, ya en, en Estados Unidos ya era un jugador más maduro, ya tenía veintisiete años. Ah, tú primero, tú primero vas a la MLS, que a Chile. Sí, claro, yo voy primero a la MLS, eh, eso fue uno de mis principales, yo digo que cometí un error en irme tan joven a, a los Estados Unidos, pero, pero, pero me fue bien, y, y, y todo, ya tenía más experiencia, eh, ya sabía que era el invierno, cómo, cómo manejarme en ese sentido, y ya después en Chile, ya fue, ya, ya, ya casi, ya en la terminación de mi carrera, fui por tres, seis meses, y duré tres años, porque. ¿En cuántos, en cuántos equipos allá, en Chile? No, en dos solamente, yo además jugué en Chile, en la Serena, y en el Santiago Mordi, porque, pero, no, la Serena, eh, la verdad, a mí me fue muy bien en la Serena. Claro, me acuerdo mucho. Y en la MLS, y en la MLS, ¿y en la MLS fue solamente, eh, en qué equipo, perdón, para no cometer el error? Nueva York, Nueva York, Nueva York. Perfecto. El que ahora se llama Red Bull, yo jugué ahí, pero antes se llamaba el Metro Star. Metro Star, correcto. ¿Ahí estuvo cuántas temporadas? Dos. Dos años. Yo me acuerdo mucho, porque para esa época yo trabajaba en Caracol Televisión, y yo estaba muy pendiente de la llegada de todos los que estaban jugando por fuera, y entre esos, usted que venía de ser figura en la MLS, pero mi gran pregunta es, ¿por qué usted no fue a un mundial con Colombia? Si tuvo todas las condiciones. A mí me tocó muy duro, pero tuve cerca, la verdad, tuve cerca de ir a Francia 98. Eh, el profe Bolillo, como ustedes saben, el profe Bolillo era muy frentero, y entonces, era un puesto, estábamos peleando un puesto Leida, Preciado, y Alex Coman. Sí. Él me dice, Alex, este, aquí voy a, el que le vaya mejor, ahí se llevo. Eh, él me lleva a jugar contra Paraguay, un partido amistoso en Nueva York. Ahí está, ahí está la imagen. Y llevan, y llevan apreciado a jugar contra Chile, y Preciado hace tres goles. Entonces, ya, el profe me dijo, Alex, te tocó perder, voy a llevar apreciado. Vamos. Pero esa fue la, 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 la oportunidad más cerca que yo tuve para ir a un mundial, en el año 98, aparte porque me, me estaba yendo muy bien en el torneo local, y que, pues, ya estaba en nacional, y ya él me conocía, entonces, quería, tuve a punto de ir a ese mundial de Francia 98. Pipe, ahí, ahí, ahí está la foto, para que Alex la vea, eh, él está vestido de azul, medias blancas, y está un defensor paraguayo marcándolo, Pipe, para que la podamos ver nuevamente y, y evocar ese, ese recuerdo. O sea, que le, le faltó, le faltó a Alex un gol en ese partido. Sí. Ahí está la foto. ¿Ese, ese es el juego? Sí, sí, es, es más, eh, a mí nunca se me olvida porque, eh, 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 yo iba a montarme en el ascensor y, y me encuentro con el pibe en el ascensor, y, pues, todo, un respeto, bueno, todavía es la hora, y le teníamos un respeto grande a Carlos, y, y me, y me lo encuentro yo en ese ascensor y, y me dice, ya sabes, ah, todas las pases te las voy a poner, metela por tu oportunidad. Y en la primera jugada que me da, me como un gol y me dice, ajá, entonces, jajajaja. Sí, señor. Bueno, pero, me imagino después el, 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 la tristeza por no haber estado en esa cita orbital, y, y mire que a la, a la final creo que Bolillo, y creo que tú también lo reconociste, eh, termina acertando porque es preciado el que luego mete el gol entre Túnez y, y Colombia logra ganar ese compromiso. Eh, por ahí vi una foto, Pipe, en Junior, eso fue en el año 99, si no estoy mal, ¿tú vienes de la MLS o de Chile? No, yo estaba en Nacional. Ok. Y, tuve problemas con, con Merlo, con el, el técnico argentino. Mostaza. Sí, y yo tenía una buena relación con todos los, los directivos, y los directivos, pues, me conocían y sabían cómo era yo, qué clase de persona era yo. Entonces, yo me reúno con el presidente y le digo, preci, vea, eh, estoy a punto de cometer una locura mejor, entonces, ayúdeme. Álex, tú eras, tú eras, tú eras muy díscolo, eras muy loco, digamos, eh, muy temperamental. Muy temperamental, yo era muy temperamental. Eh, yo me gustaba decir las cosas de frente, era de muy pocas palabras. Entonces, me senté con el presidente ese día y le dije, vea, yo hago antes que, así le dije, antes que yo le meto una trompa a este técnico, ahora, facilítenme, irme a otro lado, a otro equipo. Pero, pero yo me voy. Sí, entonces, eso fue en dos horas. Yo fui a las diez de la mañana, por ahí, ya al mediodía estaba hablando con, con, con Antonio Char, que siempre fue la persona que, que, que yo más hablé. Correcto. ¿Y ahí estaba el zurdo? Después me dijo, sí, me dijo, este, te va a llamar mi papá. Me llamó Don Fuá, y a las cuatro y media de la tarde ya yo estaba aquí en la ciudad de Barranquilla. Mire, ahí está la foto, José María, Galarcio, Ramírez, Giancarlos, Haider, Marquiño, Eudalio, Miuca, los otros dos no recuerdo muy bien. Ese es Juan Carlos Ramírez, creo que está ahí. Sí, pero los que están abajo, los que están en, los que, eh, donde, Miuca está, ¿entre quiénes? Entre, ese es Argemiro Escobar, un central de Zuluá. Correcto. Está Marquiño, está... El otro, el otro creo que era un lateral, si no estoy mal, lateral por izquierda, por derecha. Volante del Quindío, Jorge Iván Victoria. Correcto. Y, ahí, tampoco fue, ¿cierto? No, ahí sí, qué fue, qué peor, qué peor, oye. Yo, me, 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 me decía el médico, ajá, ¿y usted qué le gustó, está viniendo a la clínica? Porque, eh, me operaron dos veces. En seis meses me operaron dos veces el médico. Correcto. Fregado. Ni, ni para cobrar revancha. Alex, este, antes de despedirnos, quisiera que usted me diera, eh... El once, ideal, suyo. Arquero. René Guita. Lateral por izquierda. Diego Osorio. Lateral por derecha. John Terrera. Centrales. Chaca Palacio. Sí. Y... Y otro que jugué mucho, no me gustaba mucho, pero, pero era, era Evermoja, Uruguayo. Correcto. ¿Cómo jugarías en zona de volantes? Dos, tres, uno, dos, tres, o dos, dos, ¿cómo jugarías? No, es que yo jugué con muchos, con muchos jugadores buenos. Dame dos volantes de marca, pues. Eh... Chicho Serna. Sí. Y... Carepa Gaviria. El difunto Carepa. ¿Tres más adelantados, o cómo jugarías? Bueno, mi equipo jugaría, eh... Jugaría con Pachequito. Uh-huh. Y... Jugaría con... El Totono Urizales. Perfecto. Y adelante jugaría con el Perri Zambrano y... Y Alex, ¿cómo? Yo pensé que te ibas a quedar por fuera. Y alguien, tantos jugadores, ya casi me saco yo mismo. Así es. Alex, mi hermano, quiero agradecerte por haber estado aquí en la entrevista con Emerald Bear Cueto, el haber conocido un poco más de tu historia como jugador, de lo que es hoy tu faceta como entrenador, y de mi parte solamente resta desearte muchos éxitos y muy pronto, Dios quiera que así sea, te veamos ya en la línea, en un partido profesional. Bueno, gracias a ti por darme esta oportunidad y bueno, siempre a las órdenes y ojalá, Dios quiera. Esperemos que así sea. Muchos éxitos a Alex, un fuerte abrazo y agradecerle a él por esta invitación. Y a ustedes, decirles, no olviden suscribirse en nuestro canal de YouTube, Emerald Bear Cueto Sport TV, activa la campanilla de notificaciones para que te llegue toda la información del maravilloso mundo del deporte. En la consola estuvo hoy Felipe Rueda, el agradecimiento a doña Keila Cárdenas, la gerente de Aún Clic Radio, y a todos ustedes por estar en sintonía en Deportes Aún Clic, en Aún Clic Radio, en Junior Aún Clic, y como siempre, en la entrevista con Emerald Bear Cueto. Nos pillamos en una próxima oportunidad. Chao, chao. Chao, chao.